¡Aplausos! Ustedes han estado más tiempo hablando del Señor, ¿no? Hay que siempre sacar las notas positivas de todo. Decirles que me encuentro muy bien aquí con ustedes, de verdad, me hacen sentir muy bien. El cariño y la atención y el respeto con el que siempre me tratan, para mí es un grande honor. Amén. Y como a mí no me gusta hacer las cosas de cualquier forma, no quiero hacer nada que no me cueste. ¿Cuántos quieren en esta tarde, en esta noche, abogar al Señor? Levanta tu mano conmigo solamente un segundo. Levanta tu mano y di conmigo así, tras de mí, por favor, con fe. Di conmigo, Señor Jesús, hoy voy a escuchar algo que me va a hacer altamente peligroso. Claro. ¿Ustedes creen eso? ¿Es verdad lo que creen? Ustedes no son unos cualquiera. Son gente que porta el poder de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Yo les voy a hablar a una iglesia que entiende la palabra de Dios. Alguien que quiere hacer algo importante. No queremos pasar por esta vida y que no hayamos hecho nada importante. Queremos hacer proeza en nuestro Dios. ¿Alguien me sigue, por favor, en mi ayuda? Dígame, amén. Amén. Bien, dice Salomón, lo que debo de hacer es grande porque mi Dios es grande. Lo que nosotros hacemos tiene que ser en consecuencia a lo que Dios es. Bien, me gustaría tomar el tiempo que precise para poder transmitirles lo que creo que Dios me ha dicho que les diga. Entendiendo que la hora es avanzada, aunque el lugar no es desierto. ¿Qué cosa es? La hora, dice, mire, señor, te ha descuidado. La hora es avanzada y el lugar es desierto. Dice, no tienes necesidad de irse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dice, dice Natanael, dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Dice, doscientos denarios no bastarían para darle alimentación a toda esta gente. Y dice, Cristo, no tienes necesidad de irse. Dice, maestro, sabemos que te haces cuidar. La carpintería, los milagros, los catalenos, el rasgo, mucho problema, te haces cuidar, le pasas a cualquiera. Pero la hora es avanzada y el lugar es desierto. Y él dice, no tienes necesidad de irse. Bendito es eso. En esta noche me gustaría traerles algo para que ustedes entiendan el Dios al que usted porta. Porque cuando los hombres dicen que ya no se puede llegar a más y que la situación en la que estamos es irreversible y que el lugar es desierto y la hora es avanzada, encontramos que el maestro con el ceño fruncido dice, no tienen necesidad de irse. Cuando le dice, haces todos que se recuesten, ¿os imagináis a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Santiago y a todos los apóstoles diciendo el maestro, definitivamente se ha vuelto un hombre? Están diciendo que se siente todo el mundo y no tenemos más que la merienda de un niño. Aquellos del fondo, sentaros, por favor. Eran cinco mil personas en un campo tirado. Porque les voy a decir algo, el poder de Dios no es lógico. Imagínanos a Pedro, a Juan, a todos hablando, no entiendo cómo pretende dar de comer a tanta gente. Los de aquí atrás, sentados también, por favor. Pero se ha vuelto loco, maestro, no tiene necesidad de irse. Bueno, es que no tienen necesidad de irse. No hay que comer, no tienen necesidad de irse. Los de allí fue sentados también. También ha mandado a recostar a cinco mil personas sin contar mujeres ni niños y apenas tenían nada. En esta tarde voy a administrarles a un Dios que camina en lo sobrenatural. Aleluya. Y Dios tiene que caminar en función de la naturaleza en la que eres. Y eres un Dios extraordinario. Me gustaría tomar la escritura. Juan capítulo 9, versículos 29 y 30. Les auguro sin ser profetas que Dios les va a bendecir grandemente. Es una historia muy larga. Cuando Jesús sana a un muchacho ciego de nacimiento y le dice así, versículo 29, capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces, lo insultaron y dijeron, tú eres un discípulo, el muchacho que había sanado. Pero nosotros, ay Dios mío, discípulos de Moisés son... Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Le dice el chaval, respondiendo al hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde ha salido. Y a mí me ha sanado. Amén. Es tan importante entender que Dios casi siempre va a venir por cauces que nosotros no intentamos. Es por esto por lo que la iglesia de hoy en día está siendo llamada a entender el tiempo en el que está viviendo. La iglesia de hoy en día está siendo llamada en qué tiempo estoy viviendo, en qué época me ha pertenecido vivir. Porque la iglesia, el creyente que no sabe el tiempo en el que le ha tocado vivir, corre un grave peligro. Esta y otras citas bíblicas me han llevado a alentarme con la idea de que es muy probable que nos ocurra lo que le ocurrió a Israel. que crucifiquemos nuestro Mesías, visión, proyecto, avivamiento, como quieren ustedes llamarle. Que crucifiquemos nuestro Mesías porque éste no ha venido en la forma en la que nosotros teníamos planteado. Y más problema aún que por no entender en cómo era venido lo hemos crucificado y lo peor de todo es que todavía lo están esperando. Es por esto por lo que Cristo hace tanto hincapié. Lucas capítulo 19, versículos 43 y 44 dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación, serás derribada. Es muy importante entender el tiempo. Lucas capítulo 12, versículo 54 dice, no sabéis distinguir los tiempos. ¿Sois capaces de ver el cielo y decir mañana hace el sol? ¿Sois capaces de ver el cielo y decir mañana va a llover? Dice, pero no sabéis distinguir los tiempos y las azones. Dice, sois unos ignorantes del tiempo en el que estáis viviendo. Lucas capítulo 7, 31 y 35 dice, no sabéis distinguir. No disfrutáis porque no sabéis distinguir el tiempo. Dice, vino Juan que ni comía ni bebía y le decíais que venía demonio. Vengo yo, que como y bebo y me decís que soy un comidor y un bebedor. No sabéis distinguir los tiempos. No habéis podido disfrutar de Juan porque no lo entendíais. Y tampoco sabéis disfrutar de mí porque tampoco lo entendéis. Ignoráis el tiempo y esto os lleva a errar. Porque pregunto yo ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios de qué forma tiene que hacer las cosas? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor pues tienes que moverte así, de esta forma? Porque si no es de esta forma nosotros no lo aceptamos. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que moverse? Intentando confeccionar este mensaje el Señor me decía ¿Por qué mi pueblo no me recibe tal como yo soy si yo le recibo a ellos tal como son? Muy bien. Porque el hombre escuchen bien lo que me gusta es platicar por la noche y por la mañana. Porque el hombre ha visto que Dios ha creado un hombre a su imagen y semejanza y el hombre quiere crear un Dios a su imagen y semejanza. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo se tiene que mover? Ay, me encanta Cristo que ha nacido otra ley a Dios se va a tener que mover de él. Porque nosotros si no viene así de esta forma no lo entendemos y dice Cristo pero vosotros ¿quién nos pensáis que soy yo? ¿Quién nos pensáis que se puede mover Dios? ¿O de qué forma vosotros entendéis que Dios se puede mover? Dice que muchas viudas había en Israel pero sin embargo llamó a una mujer extranjera para sostener a mi profeta. Muchos leprosos había en Israel pero sin embargo no sanó a ninguno sino a un atamán del sirio. ¿Quiénes sois vosotros para decirme a mí cómo yo me tengo que mover? Siento mucho decirle a los religiosos que no van a decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Porque Jesús no es el típico líder que un religioso puede seguirle sin ruborizarse. ¡Ay papá! Jesús no es el típico líder que un religioso puede seguir sin ruborizarse. Le hace entrar en aquel simón que es importante y le hace entrar en su casa y aquella mujer que la tenía olvidada y que no le hacía en casa alguno sabe toda la historia y rompe en aquel lugar y cuando aquella mujer empieza a llorar y empieza a juzgarle los pies a Jesús dice y este caminaba dentro de sí escuchen bien y caminaba dentro de sí decía si es que fue ese profeta sabe de qué es lo que está pensando y dice no ¿cómo? ¿qué está pensando? dice no, no te digo que ¿qué piensas? dice tú te crees persona mientras tú casi no me has lavado los pies y ella no deja de regar mi pie con sus lágrimas dice te crees persona y no me has besado los pies y ella no deja de besarme los pies ¿quién te crees que eres? eres inferior a ella en una comparación entre que tú estás por debajo de ella esto no es el doctor el fariseo pero es que Cristo es un líder que los religiosos no pueden seguir sin que esto sea buenísimo ay papá capítulo 15 creo que es bendito sea su nombre dice los publicanos y los pecadores se acercaban para escucharle y los fariseos para criticarle ¿quién nos escucha hoy y quién nos critica? muy bien santo Dios hacemos los cultos para que la gente se entretenga o para que la gente cambie ¿quién nos escucha y quién nos critica? los fariseos se creían que era una ofensa decirle a Cristo come y bebe con pecadores pero para los que los fariseos era una ofensa para él era un orgullo porque él dice venid a buscar a los que se habían perdido a los pecadores a los que nadie quiere a eso vengo yo a buscar se los publicaron y los pecadores se acercaban para escucharle y los fariseos y los fariseos y los fariseos para criticarle ¿quién nos escucha hoy y quién nos critica? dice come con pecadores hablas con mujeres de tu tosa reputación sana en sábado no se lava las manos este no es un líder religioso al que se pueda seguir sin ruborizarse porque Cristo donde llegaba lo revolucionaba no es un líder fácil de seguir porque el poder de Dios no va a venir de una forma lógica el poder de Dios no va a venir de una forma que nosotros lo entendamos va a ocurrir como este chaval y dice nosotros creemos en Moisés pero de este no sabemos nada te voy a decir algo lo que viene es nuevo y necesita de una mente nueva lo que vamos a practicar no tenemos referencia ninguna con lo cual no pidan explicaciones porque Dios es un Dios que se mueve de una forma nueva siempre dice las cosas primeras se han cumplido dice yo anuncio cosas nuevas antes de que estas no ocurran yo anuncio cosas nuevas antes de que estas no ocurran las cosas primeras se han cumplido pero yo anuncio cosas nuevas yo anuncio cosas nuevas alguien se atreve a prestarle al oído a Dios para practicar cosas nuevas mi Dios es un Dios que donde llega lo revoluciona imagínense un día cualquiera de Jesucristo aleluya se levantaba por la mañana y el que llevaba el orden del día decía hoy sanamos a un galereno que tiene mil demonios sanamos a Dios de proso el Mateo deja todo lo que tiene y sanamos a la suegra a la suegra el Cristo no es un líder lógico te voy a decir algo y escuchen esto por favor esta generación se tiene que preparar para que Dios la pueda usar en la forma en la que Él quiere que bien porque la revelación esto es muy importante esto no son cosas escritas de pulchos ni de chafes ni de ninguno de esos esto es la revelación del Cristo para ustedes mi mentalidad no puede ser más grande que mi revelación y el hombre tiene un problema que tiende a criticar todo lo que no entiende lo que nosotros no entendemos eso decimos no es de Dios dice eso yo no eso no es de Dios ¿por qué? porque yo no lo entiendo claro porque no lo veo allí en mi iglesia yo no lo veo yo no lo veo por cierto yo no lo veo yo no lo veo no me da si pone oración vamos si no la pones también oración que tarde si no pone oración el pastor se ha descuidado por la oración no lo ve nada no tiene nada yo no lo veo ¿por qué? porque eso es de Dios porque yo no lo entiendo y al yo no entenderlo les voy a enseñar un Dios que no podemos entender y no podemos calibrar porque si lo entendiésemos seríamos semidioses explíquenme ustedes esto por favor llega el profeta y le dice al rey pones una flecha no quieren practicar un Dios normal su Dios no es normal le dice coge una flecha coge la flecha y ya está así una, dos y tres dice pero cuando has golpeado tres veces tres veces vencerán si llegas a golpear menos cinco o seis los hubiese tratado para siempre Dios no es lógico pero ¿y por qué? porque no te vale con tres no, no me vale con tres pero es que yo solo lo veía no me importa de que tú veas defiende el Espíritu Santo defiende el Espíritu Santo en Pentecostés y dice la Escritura que al menos había cuatro tipos de personas entiendan esto dice había unos atónicos otros perplejos y otro que así como que dudaban pero me hace muchas gracias estos últimos unos que dicen esos están borrachos porque al yo no entender lo que ocurre entre que es un movimiento del Espíritu y que pueden estar borrachos me decanto porque están borrachos ¿lo entienden? por favor ocurre algo milagroso poderoso y cuando yo no lo entiendo digo están borrachos porque como no lo entiendo al no entenderlo no es de Dios pero te voy a decir algo por favor el Dios que usted tiene no es un Dios natural el Dios que usted tiene se mueve lo sobrenatural es muy poderoso es lo gigante alguien que me entienda levante su mano y dígame amén amén Señor dígame la verdad por favor por lo ruedas que sean sinceros ¿cómo nos daría Dios algo que no estamos capacitados para poder asumirlo? nunca Dios nos podrá dar algo que no estamos capacitados ni para entenderlo ni para asumirlo estamos pidiendo un avivamiento y no creemos santo bueno aviva tu obra abro el cielo abro el cielo aviva tu obra y en el momento en el que alguien se levanta diciendo algo que ya como que es lo que ya cuando está el culto del culto del culto el culto el culto el culto se va a hacer maravilla pero en el momento en el que se levanta alguien que va que 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 como ya no lo entendemos pues eso ya no se dio estamos pidiendo un avivamiento pero no Dios nos puede otorgarnos algo que no creemos ¿cómo nos va a otorgarnos algo que no creemos? sinceramente ¿qué me dirían ustedes de un líder que nos ministra así de esta forma? señor ságame le dice Juan ahora va a hacer una oración del padre va a poner la boca grave o padre santo o padre bueno muchas gracias porque hay gente que ensaca la boca en el en el en el espejo hola que tal ¿cómo estás? hola que tal ¿cómo estás? y esta esta impacta mucho hola que tal ¿cómo estás? y el papá o sea esa ya me dice hola que tal ¿cómo estás? y el papá si tú que imagina este ponerte enfrentarte hola que tal ¿cómo estás? hola que tal ¿cómo estás? hola que tal ¿cómo estás? y dice esta es la buena hola que tal ¿cómo estás? dice ahora va a hacer una oración va a levantar una oración escatológica apocalíptica con una capacidad hipnata para que se vaya al ritmo entonces cuando regresa dice Juan el papá de la oración va a hacer no hay quien pueda con él se sabe la Torah es un fenómeno ha quedado a los judíos como nada le han dicho ¿qué quiere? este niño que se abreba a tocar ron de proso que no suele estar y se ha puesto y dice ahora ahora va a dar verás tú lo que va a venir a la que va a ocurrir pero no hay quien pueda con él y ahora crees todo así y dice y dice casi casi no lees quiero para ha��� acupeo 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 lees quiero para acupeo La has sentado mal, lo que sea, pero ahora va a hacer la oración sacerdotal. Sincera, de verdad. Tiene que hacer la oración. O Padre Santo, Padre Huevo. Dime gracias por la sacerdotal. No, no. Pero bueno, no tiene nada que ver con... Señor, acércate. Y ahí dice, Cristo, que vosotros no me decís a mí como yo sabía. Muy bien, muy bien. Pero ¿quiénes sois vosotros para decidme a mí? Ahora el manto se lo echa por encima, se echa encima del niño. Pero ¿quién creéis vosotros que sois mejor? Que yo no soy un Dios. Que vosotros podéis manipularme. Que yo no soy un Dios. Que yo no soy un Dios. Que yo no soy un Dios manipulable. Que yo no soy un Dios. Que yo no soy un Dios manipulable. No, no, yo soy un Dios que existo sin vosotros. Me da igual que no me sigáis. Que yo vivo sin vosotros. Que yo no creéis que sois vosotros. Que yo saco, yo saco, hijos de abrante entre las piedras. Pero ¿quién os creéis que sois vosotros? Que si vosotros no me predicáis, yo le pongo boca a las piedras. Pero ¿quién os creéis que sois vosotros? Yo soy Dios que sostiene el mundo eterno. Yo soy el Dios poderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero ¿quién nos creemos que es Dios? Vamos al culto. Allí están los que no maldicen. Allí están los que... No. Los que no dicen palabrotas. Allí en el culto. ¿Quién me dice estar en el culto? Desde que mis maridos van a estar en el culto, mira. Yo creo que es el culto Hermanos, miren, somos todos jóvenes Miren, respeto a los ancianos Miren, respeto como a nadie Créemelo de verdad Hay una frase de mi amigo Spurgeon que dice Hoy en día vemos lo que vemos porque estamos subidos a hombros de gigantes Que Dios bendiga a nuestros ancianos Que Dios bendiga a los hermanos Villano, a ti, a Fernando, a ellos Que Dios los bendiga Lo que ellos pudieron hacer Nosotros no lo haríamos en la vida Porque somos los religiosos de categoría En la vida No sé si vosotros sabéis esto de Villano Dice que cuando iba a practicar a Portugal Dice, cuando iba me daba un palizo luego a la niña Cuando volvía me daba un palizo Dice, al otro día iba a volver a practicar Me daba un palizo A la vuelta me daba un palizo Dice, así estuvo un año Al año dejaron de pegarme Hoy nosotros vamos con segundo, con quinto y con el candírio más apodicito en blanco Pero buenísimo, tiene torneos con trecas y no te arrastran Dice, iba a practicar y me zurraba Volvía y me zurraba Dice, al año dejaron de pegarme Me daban todo un año a practicar Yendo a practicar Pero esta generación Pero esta generación necesita tener una mente nueva para recibir lo nuevo Somos mejores que ellos, ya te digo, platiqué que no Pero necesitamos que entendamos las cositas que vienen nuevas Porque si queremos ver cosas nuevas, tenemos que empezar, tenemos que dejar de practicar lo viejo Enseña a Cristo, escuchen bien, enseña a Cristo al menos tres veces Algo importantísimo No lo entendía Digo, dice, cuando oréis, no oréis como esto Dice, cuando ayunéis, no ayunéis como esto Cuando diez reyes, no ayunéis como esto Le digo, papá, ¿por qué enseñas? Y dice primero, cuando quieres enseñar una cosa Dice, no me gueto, no me gueto, no me gueto Y él me dice, porque para instalar lo nuevo hace falta desinstalar lo viejo Sí, señor Dice, cuando ayunéis, no ayunéis como los hipócritas Cuando oréis, no oréis como los hipócritas Cuando oréis, no oréis como los hipócritas Porque para instalar lo nuevo hace falta desinstalar lo viejo ¿Has cumplido? ¿Has cumplido? Hace lodo Dice, ¿qué es la hache? Se nos va en toda iglesia Porque tenemos tanto miedo a que se nos vaya la gente Mira, yo digo algo en mi iglesia Que ha llegado el momento en que los carnales no encuentren lugar en las iglesias A mí Dios no me ha dado un ministerio para entretener A nadie Me ha dado un ministerio para cambiar mi nación No tengan miedo, no tengan complejo El Dios que tienen no es un Dios de complejo y un Dios de miedo Practiquen los milagros, practiquen las señales, practiquen los prodigios Hablen palabra de vida Nuestro Dios es sobre la naturaleza Ven acá, hombre, que te voy a sanar y le voy a enseñar a estos que no hay una forma Coge el barro y le dice Te unjo no con aceite Sino con un escupitado Porque digo yo ¿Qué importan los medios? Si tienen resultados Si yo entiendo el medio Y no tiene resultados Decimos Bueno, será porque Dios no quiere Simplemente que no Déjate que está mejor Muy bien Señor Pero claro Como yo no entiendo el medio Pues Dios no se puede mover Porque yo no entiendo De la forma en la que Él se quiere mover Vas a dar a otro Dice a este si lo suena bien Porque si no se lo hacía la iglesia Dice Señor Sáname Dice ven pa' acá ¿Están preparados? No me invento nada Está en la Escritura Como siempre les digo Me invento muy pocas cosas predicadas Muchas malconas hay que Mía Bueno, esto no lo viene Esto no lo viene César, no sabe Ahora sí Haciendo oración Venga, tu papá Resarcíseme la otra Aquí no hay que opinar Te lo prometo Ven que le sale Perdónenme Las personas que tengan Una sensibilidad O una moral así Un poco entende Pero la Biblia Es más santa que usted y yo Amén Amén Es así Y no me estoy inventando algo Pero cómo puede Pero no podía sanarlo Poniéndole la manita Como tu dios Pero no conoce a Eliceo Pero es que la casu Tiene la Biblia Pero él no ve que Eliceo se echa encima del niño Boca con boca Pie con pie Y levántate Pero él no ve que levantando la manita ¿Para qué le escupen la boca? ¿Qué líder más ofensivo es Cristo? ¿Qué líder más ofensivo es Cristo? Vamos a ver a otro Le dice Jacobo Pedro No puede ir a peor Ya no puede ir a peor Le dice Le levanta las manos Y hace así Y le pone los dedos a que lo hizo Pero es que él no se puede mover Como enseñan los cánones Pero es que él no se puede mover En la forma en la que él enseña la Escritura Dice Porque el Hijo del Hombre Es más grande que este templo Y es Señor del Sábado A él no hay religión que lo someta Pero es un Dios Que toman las cosas Hago lo que quiero Cuando quiero Y cómo quiero Se acercan a mano en Sirio ¿Dónde es Eliseo? Le dice Eliseo El tío Mira mi campeón Cómo vengo Con todos mis caballos Con todos mis éxitos Con todos mis conocimientos Alelorísticos Fíjate el fístico Cristianelístico Que tengo ¿No te das cuenta? Eh Mira mi chandelamiento Aquí está tontero Mi capacidad de logística Cidad delfística Que he aprendido He aprendido a saludar como nadie Ha fruncido el ceño Dice Sáname Eli Eliseo Eli así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lávate que huele Lávate que huele Fundamentalmente lo que le dijo Se ha confundido Se ha confundido Se ha confundido De la planeta Dice Elíseo Elíseo Mira todo mi conocimiento Evangelístico Filadelfístico De logístico ¿No te impresiona? Sale Elíse otro Y le dice Lávate que huele Escucha bien Dice Pero es que acaso No hay ríos Más importantes En mi tierra No te envíe ¿Qué patrón mental Tan esclavizado tenía? ¿Acaso Ni río Más importantes En mi tierra? Porque a él No le daba miedo No sanar Le daba miedo Meterse en un río De poca importancia Dice Porque si me meto En un río importante Salgo Y ya no me ha pasado nada Pero si me meto En un río que funguera Cuando alguien me vea Salir sin salar Yo que funguera Quién la hacha Pero bueno Me meto en un río Bueno salgo Y como que me da una lucha ¿No? Pero metiendo En un sitio que funguera Y no sanar Lo mato Dice Lo mato Lo mato Eso sí Señor Mi rey Escuchen bien Esta ruta Que presten atención Para poder entenderla Señor Lo mato Lo mato Preparado Que lo mato Mañana mato A vos que lo mato Señor Su siervo Señor ¿Qué quiere? Lo mato Que me escuchen Lo mato Que me escuchen Dice Si te hubiese pedido Algo más Difícil No lo haría Dice Pues sí ¿Verdad? Si me hubiese pedido Que hubiese andado Por toda iglesia Así Y cogiéndome La patita Y poniendo Cara de formar Llevar Todos los días Mi biblia O hacer O hacer No sé cuántas Qué cosas Lo hubiese hecho Dice Pero uno te pide Una cosa difícil Simplemente te pide Que obedezca Que obedezca Que obedezca Porque Dios Dios quiere sacarnos De Dios Se mueva Por la forma En la que nosotros Pensamos Sinceramente Díganme Ustedes Si nosotros Daríamos Como una administración Legal En que algún Sudor de nosotros Sirviese para sanar Eso no se dio Su voz No se dio ¿Por qué? Porque no lo entiendo Y además Es asqueroso Pero el sudor Del apóstol Pablo Sanaba La sombra De Pedro Sanaba ¿Y por qué? Simplemente Porque ellos Tenían una visión Más amplia Y poderosa De los dioses Que estaban sirviendo Y Dios No se puede mover De ninguna forma Con nosotros Si nuestra mentalidad No está preparada Porque como he dicho antes La revelación No puede ser más grande Que lo que yo entiendo Primeramente Mi mentalidad se abre Y luego la revelación Se vierte Es por esto Por lo que el apóstol Pablo Aconseja tantas veces Relovar Con forma de entendimiento Expansionar Con vuestra mente No conforme Y conformar Conforme a este siglo Vuestra mente Los pensamientos Porque él entendía Que en una mente amplia Se puede ver De una relación Amplia Cristo no es un líder Al que se pueda seguir De una forma Sin que podamos Encalinizarlo Porque Dios Quiere moverse De una forma Más poderosa De la que nosotros Estamos pidiendo Lo que nosotros Estamos pidiendo Está por debajo De lo que Dios Nos quiere dar Amplia Amplia Dios Dice Acuérdate de mí Cuando vengas a tu reino Dice No, no esperas Te viene conmigo ya Señor Acuérdate de mí Vengas a tu reino Ya Ya Porque lo que usted Pide Está por debajo De lo que Dios Le quiere dar Simplemente Hace falta Tener una mentalidad Amplia Amplia Aquel sabía Gloria a su nombre Aquel sabía Lo que había Escuchado Hablar de Jesús ¿Por qué dices eso? Porque sí Porque si no No entiendo Las palabras Que dice Aquel otro Ladrón Dice Si es verdad Que dicen Lo que dice Que eres Dice Sálvate a todos Y nos salva a nosotros Los dos Habían escuchado Hablar de Jesús El otro También escucha Hablar de Jesús Porque dice El hombre Ni en un En este estado Te das cuenta Que eres un Sin vergüenza Este que está aquí Está aquí Sin causa Había escuchado Hablar de Jesús Y le dice Hoy día Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Esto lo va a depender Un poco Dice No Ya no puedes Ser salvo Por la vía de Israel Tienes que ser salvo Por la vía de la iglesia Porque has visto mi sangre Y me has visto crucificado Con lo cual Te viene ya Bueno Dice Si me llegas a coger Medio grande Dice 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 El problema Que has visto mi sangre Cariño Alguien también Al ver mi sangre Ya no eres salvo Por medio de Israel Eres salvo Por medio de Israel Ya chicha ¿Saben quién inauguró El paraíso? Un ladrón Un ladrón Un ladrón Lo van a inaugurar Los profetas mayores Un ladrón Un ladrón ¿Saben quién le fue? Ay padre Ahora vamos a llorar ¿Vale? ¿Saben quién fue La última persona Que Cristo estuvo Como compañero? Un ladrón Porque mi Cristo No es lógico Mi Cristo No es lógico Él no actúa Conforme a la lógica Él es un Dios Ilógico Porque si fuese lógico Si algún Dios Al uso De la mano Que llevamos En la carterita Pero es un Dios Poderoso Tres veces Santo Ilimitado Ay padre Habéis cometido Un diametrón Aquel soldado romano General Dice que se acerca Donde Jesús Se acerca Donde este hombre Y se acercan Los ancianos Y le dicen Jesús Hazle caso Que nos ha montado Una sinagoga En dos medios de patria Hazle Jesús Dice Hazle caso Dice Porque es digno Dice Dios Los ancianos Veían aquel hombre Digno Dice Hazle caso Hazle caso Es digno Al fondo Una iglesia En todos los medios De Madrid Dice Me ha hecho Una sinagoga Y no sabe Madrid no sabe Cuando se acerca A Cristo Escuchen bien De verdad Esto les hace Altamente peligroso Cuando se acerca A Cristo Dice que se acerca A este hombre Se levanta Y le dice No soy digno Dice Estos me creen dignos Porque no me conocen Pero si entras en mi casa Verás que no soy digno Dice Pero escúchame Que te digo Aleluya Escúchame Que te digo No soy digno Pero creo Dice Yo he escuchado Hablar de ti Y sé que tú haces Con las enfermedades De lo que yo hago Con mis súbditos Le digo este Ven Y bien Le digo lo que Y yo he escuchado Que tú haces lo mismito Con las enfermedades Con lo cual Ya estás diciendo Que abandones La enfermedad Del cuerpo En mi cielo ¿Se creen esto O creen que es Un escrito De Steven Spinner Dice No soy digno Estos me creen dignos Porque no me conocen Pero no hace falta Tener una dignidad grande Para entender Que tú eres Todo poderoso Y lo que yo hago Con mis siervos Tú haces tú Las enfermedades Con lo cual Ya estás diciendo La palabra Para que la enfermedad Lo abandone Porque hay mucha gente Que le oprime Pero pocos Que le tocan Ay papito Dice que Cristo Iba Pero te voy a decir Escuchen bien Él tiene solución Digan conmigo Amén Amén Ahora voy a hablar Palabra de vida Para que me crean Como he dicho esta tarde No creo en la confesión positiva No creo en la fe No creo en nada De eso No creo en el pisoteo No creo en el pisoteo Y en el conquisto No creo en nada De eso Muy bien Es nada Pero lo que sí creo Es lo que la palabra enseña Amén Y la palabra dice Que cuando yo abro La Biblia Tiene que ocurrir Algo milagroso Amén Dice la escritura Que iba Cristo Andando por un lugar Y que aquella mujer Estaba entre la multitud Y cuando dice Que le toca No le oprime Porque hay muchos Que oprimen Pero no tocan Dice ¿Quién me ha tocado? Dice Señor La multitud te oprime Dice No pero hay una Que me ha tocado Oprito otra vez Dice Señor La multitud te oprime Sí La multitud me oprime Pero hay una Que me ha tocado Porque no es lo mismo O oprimir Que tocar Bendito sea su nombre Yo digo Que si le tocó El borde del manto Y la sanó Si toca el manto entero La convierte En Naomi Campbell Borde del manto San Manto entero Naomi Campbell Tenemos que entender Que el poder De Dios Es lógico Y que si queremos Practicar A un Dios De señales Prodigios Milagros Algo poderoso Tenemos que entender Que nuestro Dios Es más grande Que nuestra mente Porque Dios Nunca nos podrá Ocolgar Nada Que nosotros No estemos preparados Para recibir Voy a acabar Con esto ya Los prometo Que acá Ya Somos capaces De ponernos A discutir Con un burro Y no escuchar La voz de Dios Iba el profeta Balán A manifestir A Israel Y se le pone El ángel De Jehová Delante Del burro Escuchen bien Quedan dos minutos El burro Se para Porque ve al ángel Y el profeta No ve al ángel Se baja El profeta Del burro Y dice ¿Por qué no anda? Dice el burro Porque no quiero No me invento nada ¿Está en la Biblia Sí o no? Dice Pero anda Dice Que no quiero Pero Dice ¿Pero por qué? Dice No ve al ángel Y el yo no veo nada Si estoy por allí Le digo una pira Y digo Pero cabezón ¿Eres capaz De hablar con un burro Y no te extrañas? Y no eres capaz De ver al ángel De Eva Hoy somos capaces De hacer cualquier cosa Y no somos capaces De entender Que lo que está Delante de nosotros Es algo que es derecho Que podemos practicar Y estamos pregando Vamos con los burros Porque la religión Te ciega tanto La visión Que eres capaz De estar toda la vida Entera manteniendo Una conversación Con un burro Y sin ver al ángel De Jehová Abre tu mente Empieza a mirar De otra forma Empieza a cambiar Tu visión Tu visión Con una capacidad Condúceros a tu intimidad Queremos conocer Lo único Dios La verdad Alguien se puede Poner de pie conmigo Dos minutos Ciertamente Segundo Cierren sus ojos Conmigo Por favor Solamente Un segundo De nada más De nada más De que te son Corro Maquinanzo Alguien que quiera Prepararse para lo que viene Y aquí alguien que quiera Prepararse para lo que viene No escucho nadie Alguien que quiera Prepararse para lo que viene Levanta su mano Y llígase y vamos Quiero escuchar Tu amigo No me voy a morir Al sol 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 No me voy a morir Preparo mi vida Preparo mi mente Conmigo Mi espíritu Alinearse Con el tuyo Quiero conectarme Con el cielo Enseñame a hablar Como se habla En el cielo ¡Aleluya! Por favor, tienen sus ojos 60 segundos más amables En el cielo En el cielo En el cielo Sobregatural En tu presencia Deseo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como líos De agua En el cielo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y seré tu presencia Y seré tu presencia De agua ¡Aleluya! ¡Aleluya!